Sabrina Frederick, Ministra de Seguridad de la Nación, Mercedes Marcó del PON, Administradora Federal de Ingresos Públicos y Martín Soria, Ministro de Justicia, ampliaron este jueves la denuncia penal por el envío ilegal de material represivo a las fuerzas golpistas de Bolivia en noviembre de 2019. Según afirma el escrito presentado ante la justicia, con la inclusión del nuevo material probatorio, se demuestra que las más altas autoridades políticas del gobierno macrista sostuvieron encuentros con los funcionarios de menor rango que instrumentalizaron el contrabando ilegal horas después del despegue del avión militar con el cargamiento ilegal con destino a Bolivia. Los denunciantes, es decir, estos funcionarios del gobierno nacional, incorporaron al expediente los registros de ingresos a la Casa Rosada del 12 de noviembre de 2019 que evidencia, según dice el escrito, que la decisión de enviar material represivo a Bolivia para apoyar el golpe de Estado se tomó en la Casa Rosada. Recordamos la Casa Rosada en la Casa de Gobierno. Los registros presentados en sede judicial dan cuenta que, horas antes de la partida del vuelo con el cargamento ilegal de armas y municiones con destino a Bolivia, Mauricio Macri mantuvo dos reuniones trascendentales para la maniobra, siempre según se explica en esta ampliación de la denuncia. Se imputa ahora entonces, en esa ampliación, el pedido a Marcos Peña, ex jefe de gabinete, al ex canciller Jorge Faurí y al ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo. Los documentos oficiales, sigue diciendo el escrito, encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado. Fue Mauricio Macri, el ex presidente de la Nación, quien ordenó, organizó en forma directa la maniobra de contrabando, advirtió esta presentación y esta ampliación realizada por el gobierno. Lo hizo apoyado, dice el escrito, por los imputados en la presente causa. Gracias por ver el video.